Bueno amigos, un tip que les voy a dar para los que usan motos es de que si pueden ver este esta corona y esta cadena y cuanto juego al Movela hace parece insignificante pero si pueden ver cuanto se mueve lo que esta pasando les voy a mostrar Bueno amigos, como les estaba explicando esta es la corona, lo que va a la parte de atrás de la cadena entonces cuando la motora la moto da la revolución en el motor jala la cadena y hace que esté de vuelta lo que pasa aquí que con todo ese juego que cuando la moto esta en alto y le dan el arranque la cadena hace esto jala y hace como tiene juego como que brinca no brinca, no se brinca diante sino que lo que pasa que jalonea la llanta y al hacer eso la cadena empieza a a jalonearse entre ella aquí arriba y lo que pasa que se revienta porque el del arrancón entonces es como hacer esto casi, no es lo mismo pero es como si estuvieran haciendo esto entonces si tienen juego y tienen espacio al estirar así pues a fuerzas que van a van a reventarla porque pues como digo esos motores de moto no están muy débiles son fuertes y siendo cadena pues se revientan es como agarrar un hilo y tratar de reventarlo ya estirado y es difícil porque va a estar ahí uno y estirarlo y no va a poder pero agarren un hilo júntelo y den el jalón para los lados y van a ver que se va a reventar entonces es como el mismo concepto por eso las bandas y las caderas no pueden tener ese juego ese espacio entonces en este en este tenemos el espacio con todo ese aluminio que se ha desgastado entonces empieza a a tener ven como lo puedo mover entre los dientes y ven todo el juego que le puedo dar o sea parece que no es nada pero eso fue lo que causó esta reventada de banda o diga esa reventada de cadena pueden ver que estos estos estrella ya no son redondos los los puntos donde aterrizaba la cadena se han estirado entonces lo que pasa que la cadena tiene un juego para enfrente y para atrás y cuando mi amigo esto le pasó a un amigo mío cuando a mi amigo le dio el acelerón a la moto pues que pasa se reventó la cadena y casi causa un accidente bueno le causó un accidente a él afortunadamente fue en el arranque y es donde más presión dio porque ya cuando daba dando vuelta pues no es tanto pero más quiero dejarles saber amigos que para los que tienen moto si pueden ver revisen sus coronas de que no tengan este juego porque si pasa que tienes el juego miren lo que les va a pasar se va a reventar la cadena porque el motor va a crear toda esa potencia y va a darle el jalón y no se va a reventar aquí se va a reventar a la mitad donde va de la corona de enfrente a la corona de atrás porque ahí es donde está los más ahí está más vulnerable y va a ser más vulnerable en el en la parte de arriba porque el motor jala y la llanta de atrás como yo juego y cuando hizo este juego y topó con la corona al hacer esto al hacer el arranque topa y la cadena se revienta entonces hay que tener mucho cuidado amigos esto es nada más un tipo aquí para los amigos que andan en moto y esta corona es de aluminio entonces es más común en las de aluminio pero de todos modos tengan cuidado revisen hagan su mantenimiento como pueden ver esto puede causar puede ser peligroso entonces no se confíen de que es de cadena y no se va a reventar pues miren como pueden ver todo ese juego es mucho y para una moto neta pues es peligroso amigos son rápidas y todo lo que quieran pero también tienen sus puntos débiles miren ahí está como ven toda la toda la cadena le casi mueve en la corona y parece insignificante pero esto al dar tanta potencia a esos motores de motos al dar ese arranque de repente dan el arranque y la cadena pues tiene ese juego y cuando topa como que rebota la cadena y ya se vuelve a jalar y tum truena entonces bueno amigos espero que les sea informativo esto revisen sus motos sus cadenas revisen mantenimiento es muy importante no pensamos en eso que porque es cadena y eso no también puede reventarse entonces ok amigos espero que les haya gustado este mini video aquí con el Chano José sobre cadenas de sus motos nos vemos pronto